¡Hola a todos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien por casa. Hoy nos volvemos a encontrar para transitar la última cartilla de este año, la cartilla número 13. Muy bien, excelente. ¿Estás listo? Ok, vamos a empezar. En la actividad número 1 tenemos una palabra search. ¿Qué es el significado de la palabra search? Sopa de letras. Muy bien. ¿Y qué tenemos que encontrar? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Vamos a encontrar seis palabritas relacionadas con los means of transport. ¿Se acuerdan qué significaba means of transport in Spanish? Medios de transporte. Very good. Recuerden que en la cartilla anterior le preguntamos a nuestros amigos. Do you go to school by car? Do you go to school by bus? Esas palabritas, esos medios de transporte, cómo llegamos a la escuela es lo que tenemos que buscar en esta sopa de letras. ¿Ready? Pay attention to the picture. Ok, as you can see, here we have all the means of transport. Tenemos todos los medios de transporte. Tenemos que recordar cómo se llama cada uno de estos, que yo no les voy a decir porque está muy fácil y si quieren pueden ir a la cartilla anterior y buscar estas seis cositas que vemos en la imagen en esta sopa de letras. En esta sopa de letras, una vez que vayamos encontrando los means of transporte, los vamos escribiendo aquí al costadito donde dice one, two, three, four, five, and six. Bastante fácil, ¿no es así? Amo las word search. Espero que ustedes también. Let's move on to activity number two. In activity number two, we have to find out how the three kids go to school. Vamos a averiguar cómo estos tres nenes que vamos a ver en la imagen enseguida van a la escuela. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a seguir el camino que tenemos en la imagen. Muy bien, vamos a seguir este pequeño caminito. Vamos a ver a dónde nos lleva cada uno de los caminos de los nenes que están en el number one, number two, and number three. Y vamos a averiguar cómo llegan a la escuela usando qué medio de transporte. Y vamos a escribir, una vez que averiguemos qué medio de transporte usan cada uno de ellos, vamos a escribir abajo las oraciones. Yo voy a la escuela en, ¿ok? I go to school by... Fíjense que acá abajo tenemos el espacio para escribir las tres oraciones. Number one, number two, and number three. Bastante, bastante fácil les dirá las actividades en esta primera parte, ¿no es así? Sí, es solamente un repaso de todo lo que venimos viendo. Let's move on to activity number three. In activity number three, we have to look and write, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar y vamos a escribir oraciones de acuerdo a lo que podemos ver en cada una de las imágenes. Pay attention to the picture. Ok, como podemos ver acá, tenemos a nuestro amigo, que ya lo veníamos viendo en otras historias. Tenemos a nuestro amigo que se está levantando, está desayunando, está almorzando, casi casi digo cenando, pero no, por la hora está almorzando y al último se va a dormir. Entonces, ustedes me tienen que escribir oraciones con estas acciones que está realizando Bubba. Number one, tiene que decir, yo me levanto a las siete en punto. Number two, tiene que decir, yo desayuno a las nueve en punto. Number three, yo almuerzo a las una en punto. And number four, yo me voy a dormir a las ocho en punto. Obviamente que todo esto lo vamos a escribir en inglés, ¿ok? Les digo por las dudas. Bien, ya estamos casi casi llegando al final de esta primera parte de la cartilla number thirteen. En el último ejercicio, we are going to read. Vamos a leer, ¿entendido? Tratemos de leer en voz alta, yo lo voy a leer con ustedes. Tratemos de leer en voz alta y vamos marcando aquellas palabritas que no entendamos, ¿sí? Y después las buscamos en el diccionario o en algún traductor de nuestro celular. ¿Ok? Muy bien, vamos a leer, recuerden que yo leo con ustedes. Y después de la lectura vamos a responder unas cuantas preguntitas. Así que, prestemos mucha atención. ¿Ready? Ok, pay attention and listen. Can you ski? You can't? Come to Sunny Ski School. This is a typical day at Sunny Ski School. We sleep at school. We get up at seven o'clock and we have breakfast. At eight, we go to the mountains by bus. We ski from nine o'clock to eleven o'clock. At twelve o'clock, we have lunch at the restaurant. We go back to school on foot. In the afternoon, we watch TV and play football at the school. At four o'clock, we have a sandwich. At five o'clock, we sing and play the guitar too. We have dinner at eight o'clock and then we go to bed. How was it? Was it easy? Esto va bastante fácil, ¿no es así? Por ahí una que otra palabrita que nos puede llegar a complicar, pero bastante, bastante fácil. Bien, luego de hacer esta lectura vamos a responder las siguientes preguntas. Muy bien. Question number one. What is the name of the school? What is the name of the school? Estas preguntitas las van a responder de manera simple. No es necesario que hagan una oración completa, sino con que respondan directo en el punto. Vamos a estar muy bien, ¿ok? La number one. What is the name of the school? Yo voy a tratar de no decirle el significado de las cosas porque está bastante fácil. Name of the school. School, ¿ok? Number two. Can you ski? Sorry, can you ski? Can you ski? Yes or no? Do you like the typical day at a school? Teniendo en cuenta este typical day de estos nenes que están en la ski school, vamos a ver si a ustedes les gusta el typical day que ellos viven o no les gusta. ¿Les gusta el día típico en esta escuela particular? Yes or no. Esto lo van a responder de acuerdo a sus gustos. Recuerden que en la número dos y en la número tres no hay respuestas iguales, es decir, que yo puedo tener una respuesta y mi compañero puede tener otra. ¿Por qué? Porque son preguntas sobre nosotros mismos. Can you ski? And do you like the typical day in this school? In the school? ¿Ok? Muy bien. Después de responder estas tres preguntitas bastante fáciles y bastante simples, vamos a completar las siguientes oraciones. Muy bien. Lo único que tenemos que hacer acá es completar estas oraciones o estas frases con las horas en las que son realizadas estas actividades. Por ejemplo, perdón, con la actividad que es realizada a esta hora. Por ejemplo, la primera, 7 o'clock in the morning. ¿Qué es lo que hacen los y las peques de la lectura a las 7 o'clock in the morning? Get up. Entonces ahí ponemos get up. 8 o'clock in the morning. ¿Qué es lo que hacen los peques y las peques de esta lectura a las 8 o'clock in the morning? Go to the mountain. 9 o'clock to 11 o'clock in the morning. ¿Qué es lo que hacen estos peques between 9 o'clock to 11 o'clock in the morning? Ahí ya los dejo a ustedes que vuelvan a leer si es necesario y averigüen. Y así van a ir completando todos estos horarios con las actividades que realizan los y las peques de la lectura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a prestar mucha, mucha atención a la lectura. Y recuerden que si hay alguna palabrita que no entiendan, la marcan, usan algún traductor o me escriben a mí y me preguntan. ¿Qué es lo que hacen los peques? ¿Ok? Como lo veníamos practicando. Muy bien. Llegamos al final de esta primera parte, de esta última cartilla. La cartilla number 13. Espero que puedan realizar todas las actividades. Son muy, pero muy fáciles. Es solamente un repaso de todo lo que venimos viendo en este último tema. ¿Ok? Igual, cualquier duda, si hay alguna actividad que no quedó muy clara o que no se explicó bien, no duden en escribirme a mi WhatsApp. ¿Ok? Yo los voy guiando a través de ese medio. Nos estamos viendo en el próximo videíto. Y aquellos que veo a través de Zoom, nos estamos viendo en las clases de Zoom. Bye bye everybody. Bye bye boys. Bye bye girls. See you. Take care.